Música Muy buenas gente, que tal, aquí Luis Cris Y bueno, estamos aquí en un nuevo video de burritas para el canal Esta vez estamos aquí en la noche 6 Se preguntaron por qué traje todo tan seguido Bueno, realmente eso ya lo expliqué en la descripción de los otros videos Aparte que me gusta el juego también es por otros temas de tiempo Y al menos quería poder completar este juego ¿Por qué? Porque me gusta También de hecho ya está completo también Henry Stidman Y quería completar este Moguijo Castle y Wish Heard No sé si los pueda completar, pero bueno, haré el intento Todo es por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Así que bueno, no quería dejar nada pendiente Vamos a ver entonces, noche 6 Y a ver qué tal, obviamente la noche más difícil Y bueno, vamos a ver nuestro mejor intento Vamos a ver Vamos a ver rápido aquí Tritzy Bueno, es que a Tritzy Tritzy claramente es la que nos va a molestar Vamos a ver esto Con la N Estás loco Nos dice Celestia Vale, vale Entonces Habrá que tener cuidado entonces De las cámaras que ya sabemos Aquí para Fluttershy Aquí para Tritzy Y la caja de luna Vamos a ver Vamos a esperar acá a Tritzy Prácticamente ya sabemos cómo afrontarla Vamos a ver Si aquí no hay Bueno, Rainbow Dash No debería tardar en llegar Vamos a ver Tritzy Sí, cerrémosle Vale, vale, vale No, pero ¿Por qué? Pero si yo te vi que no estabas aquí Llegaste muy rápido, Pinky Ay, que le Fluttershy Bueno, Fluttershy se empezó a meter por acá No, no Pero es que Pinky Pie Pinky Pie se nos metió muy rápido Aquí Bueno, ya que Ni modo Ay, Dios Ya está cerrado No pasa nada Nada, el problema es que Ya se nos metió Pinky Y ya baila A manera de que no nos quiera atacar Pero obviamente Nos va a atacar en cualquier momento Vamos a ver Eh, no, nada Nada extraño aún Golpeó Fluttershy Pero pues no pasa nada Está Rarity Y aquí están todas Vale, perfecto No sé por qué sigo jugando Si sé que Pinky Pie Nos va a abrazar Pero es que ya sabemos Lo que Uff Twilight, Twilight, Twilight Pero es que igual Nomás para practicar Por mientras, ¿verdad? Eh Bueno Luego sigue el turno de Rarity Vale Perfecto Quién sabe Qué tal que Pinky Pie No nos ataque También estaba aquí Apoyate al parecer Nah, nah, nah Ok Doble Doble ataque Vale, vale Llegó Pinky Pie Fluttershy Y al mismo tiempo Atacarnos Bueno, abrazarnos ¿Verdad? Curioso Cuanto menos Se pueden hacer Doble Doble Junts Que entre comillas Comillas Vale, vale Esta vez hay que tener más cuidado Pinky Pie Que ya sabemos que llega Súper rápido Ah, bueno Como siempre La más hiperactiva De todas Pero curioso Cuanto menos Lo del tema De que ambas atacaron Solo faltó que atacara Apoyar Twilight y las demás Pero bueno Vale, vale, vale Fluttershy Y luego sigue Pinky Pie Exacto Es que Pinky Pie Mira, la vez que llega Directamente Es de esta caja Y en teoría No demoraría En estar aquí Vale, vale, vale Tritzy ¿Qué hay de Tritzy? Bueno, de Tritzy Aún nada Vamos a ver Exactamente Vete Pinky Pie Por favor Por favor Pinky Pinky Pie No, no, no Es que a veces Pinky Pie No se quiere ir No, no, no Esto es imposible Con 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 Pinky Pie Mira Pero es que me puse La pinche máscara ¿Cómo ¿Cómo vas a ser Tan mentirosa? No, no, no Y bueno Claro, Tritzy Nos cortó la energía Pues vale Perfecto Vamos a ver Quien nos llega Si Luna O Bueno Flush Ahí, Flush Ahí Estaba ahí Vamos a ver Si llega Rainbow Dash No puede ser La que faltaba La que faltaba Por hacerme Justo fue Bueno Hasta aquí llegamos Vale, vale No, en serio Sí, sé que La H6 Es súper difícil Lo que pasa Es que a veces Pinky Pie Como que no se quiere ir Y claro No podemos levantar La cámara No sé si es un error O qué es Pero es que a veces Pinky Pie No se va Pero bueno Vamos a ver Entonces Vamos a esperar Aquí un rato Vamos a agarrar La caja Na, na, na Es que lo de Pinky Pie Pinky Pie Es un fastidio Vale, vale Vale, vale Vamos a ver Si ya está aquí Sí, exactamente Se mueve En el mismo tiempo Y Tritsy Pues todavía no está acá Vale Y aquí Exactamente Vamos a ver Si ahora sí se va Vale Vale, pues voy a hacer eso Porque es que Si escucho que no se va Toca que volver a poner la máscara A ver No sé si funciona No puede ser Estoy empezando a creer Que esto es un error Lo de Pinky Pie Porque es que Es absurdo que no Que no se quiere ir con la máscara Vale Vamos a ver Que nos haga el Jusker Twilight Que nos lo haga ahí Rápido, ¿verdad? Vale Hola Twilight ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no No entiendo Que estoy haciendo mal Con Pinky Pie Porque es que Se supone que Debería irse con la máscara Porque ¿Con qué más se iría? Y bueno Mientras que estamos ahí Esperando que Pinky Pie Se vaya Y Tritsy Es la que aprovecha Para cortar la energía Vale, vale Te vas a reintento ya Pinky Pie Por el amor de Dios No te hagas tan difícil Vale Pues esperemos entonces A ver si nos aparece Shadow Starlight Molestando De broma Pero estaría chido No sé O las QM Crusaders Vale, vale Disculpen la lluvia Si se escucha de fondo Trataré de quitarla Con la edición Pero bueno Vamos a ver Pinky Pie Por el amor de Dios No vengas aquí A molestar tan rápido O es que ya está Metida en la oficina Es que no entiendo Eso de que Uno se pone la máscara Y no se va Estoy empezando a creer Que es un error Vale Flashas Para ti Ash Y vale Vamos a donde Tritsy Le cerramos Y aquí No, no está Aquí ya está Sunset Vale Me imagino que deben De tener Un patrón Es que Vale, vale Ahora sí se fue Es que de verdad Ahora tú Apoyar Vale, vale Vamos aquí Rápido Uff Menos mal Floreshy Golpeó la puerta Que La otra puerta Porque es que Si no Estaríamos perdidos Vale Está raritito Ahí Esto es un problema Vamos a ver Aquí donde Tritsy No está No está aquí No está acá Vale No, no Es que en serio Es un problema Es un problema esto Vamos a ver No hay nadie ahí No hay nadie acá Tritsy 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 No se ha metido Al parecer Esperemos que no Floreshy No Es que Sunset Es una troll Sunset Sos re troll Sos re troll Siempre Me hace Lo mismo Sunset Siempre Siempre Voy a ver La cámara De Tritsy Y justo Me la baja Ay Sunset Sos re troll Vale Otra vez Noche 6 ¿Por qué no? Y íbamos bien Íbamos bien Porque Bueno Por suerte Floreshy golpeó La puerta Esta ventana Pero nada Es que Sunset Sunset Troll Ay Dios mío Dios mío Bueno Vamos a ver Entonces Ya se fue Ash Link Paya está aquí No Vale Tritsy No Tritsy Todavía no Pues ok Vale Aquí no hay nadie Floreshy Por si acaso Pues no Ahí Sunset Troll Si se queda Dormidita Dash Floreshy Para ti Y aquí Estás tú Vale Pues esperemos A ver si se va Vale Vale Vamos a hacer esto Rappión De Tritsy No Fue muy lento Fue muy lento Y eso Que íbamos También Bueno No íbamos Bien Pero es que Es que A veces No sé O sea No sé Si debería Cerrarle Las puertas A Tritsy Antes de bajar Las cámaras O qué hacer Bueno Esperar a que Llegue Twilight Vale Ok Luna Vamos a ver Si Rarity También se le activa El jumpscare No 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 Pero Luna Si llegó rápido Esta vez Vale vale Quinto intento Uff Pues sí que Está complicado No es que No está complicado El tema es que Claro He tenido mala suerte Mala mala suerte Con todo esto Lo de Pinky Pues no sé Si es que Ponernos la máscara Y mirar así Este lado Es la solución Porque Lo he hecho Dos veces Y parece Que eso Funcionó Pero bueno Vamos entonces Tritsy Por el amor De Dios Eres mi segunda Favorita Pero No No exageres Vale Vale No hay nadie Aquí No hay nadie Perfecto Tritsy Te se movió Vale vale La chance Vale Me imagino que Dash No no Dash No ha llegado Tritsy Bueno es que No sé si Confirme Tritsy Floreshine No ha llegado A su posición Cerramos Le estoy Yendo encerrar Se quedó Acaba ¿Cómo? Le estoy Yendo encerrar Listo Vale vale Es que Tiene lagazos Tiene lagazos Vale Perfecto Perfecto Vale Flashes Flashes Hubo Hubo Varios lagazos Ahí Pero no pasó Nada grave Entonces Vamos a ver Floreshine Si se mete por aquí Vale vale Si se congeló el juego Algunos segundos Pero al parecer No pasó nada malo Así que Pues bien Entonces Flashes ya golpeó Vamos a ver aquí Esta cámara No Vale 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 sunset Esta vez No me la vas a hacer Estaba metido Por allá Apoyado Pinkie Quien sabe Uff Uff Hola Hola Que tal Vamos a ver Nada Vamos a ver Y aquí Está Rority Aquí no puedo hacer nada Floreshine Floreshine Va a atacar por el mismo sitio Así que no hay problema Vale 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 Tkitsi Tkitsi Bueno Tkitsi En teoría Todavía no debería ser Nada extraño Vale Yo leí Z desde el principio Así que no No nos debería atacar Por tiempo Vale Perfecto Dos AM Nuevo record Ya golpeó Floreshine Uff Pues es que no sé Si cerrar la puerta Es que Pinkie Pie Pinkie Pie en teoría No debería cortar la energía Vale Espero Y no nos la corte Vale Está apoyado Máscara Vale No podemos dar flash A esos Tkitsi 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 Cerramos Si si Pinkie Pie Está ahí Nada más por molestar Ya sabes Espera Y Floreshine No se haya posicionado En esta segunda En esta segunda ventana Si si Se puso ahí Se puso ahí Se puso ahí Vale 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 No 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 Vete Twilight Vete Vete rápido Vete rápido Twilight Vete Vale perfecto Uff No Pero no puede dar flash Estaba dando flash Y no Y no dejaba Rainbow Dash Tkitsi Ok Pero Vamos bien O sea Llegamos casi que hasta las 3 AM Lo cual es algo Un progreso Bastante considerable El problema es que claro No puede dar flash Y ese es el problema a veces Vale vale Menos mal Aquí no tenemos Un Balloon Boy Sería demasiado molesto Spike verdad Bueno ya dejemos así Vale Entonces Veamos aquí O bueno Esperemos Más bien Que se empiecen a mover Estas Tampoco He visto que vuelva a aparecer Celestia Solo apareció Una vez En el anterior video Que me imagino que En vez de haberme puesto La máscara De haber levantado Las cámaras Pero bueno Vale Tkitsi Tkitsi No Tkitsi Todavía no En teoría Floreshy Floreshy No todavía no Vale 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 Nayaka Twilight Vale Voy a cerrar aquí Por si acaso Ya sabes Es el ojo troll De Pinkie Pie Y Vale vale Flashazos para ti Dash Vamos a ver Vamos a ver Nada todavía Floreshy Por donde va a atacar Por este lado Ok Perfecto Vale vale Una M Vamos Relativamente bien Vale No estaba Dash Así que no tengo De que preocuparme Tkitsi 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 Cerrar 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 Vale Ok Perfecto Vale Y estaba Apple Y a tu Pinkie Pie Quien sabe Y tenemos Bueno unos 3 flashazos A ver si es eso Vale 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 Floreshy No ha atacado En teoría Uff Voy a cerrar aquí Porque es que el ojo El ojo troll De Pinkie Pie Vale Flash 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 Vale Creo que con 3 Estaría bien En teoría Cerramos Vale No 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 Vale Floreshy Está aquí Si está acá Vale El problema Es que si no Si Rarity No se va rápido Nos ataca Vete Rarity Vete No Lo sabía Lo sabía Este si me dio Un poquito de susto Jejeje Lo sabía Lo sabía Floreshy Y es que Tuve suerte De que en las otras noches No me hubiera pasado Cosas así Bueno ya que Se es tu intento Creo ya Jejeje No 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 O sea no está difícil Lo que pasa es que he tenido Mala suerte con esto Muy mala suerte Realmente Vale 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 Pues esperemos entonces A ver Para que se empiecen a mover Vale Yo diría que ya No todavía no Pero bueno Hay que darle caja a Luna Que en si Luna nunca nos Ha hecho daño Por no hacerle Por no darle cuerda A la caja Ya que eso nos pasa Es con Por Tritsy Que corta la energía En FNAP2 es diferente De hecho en FNAP2 te atacan todos Y a veces ni le puedes dar cuerda A la caja Aquí no pasa Porque no te bajan las cámaras Pero bueno Vamos a ver Ya estoy dando Flashazos Y no pasa nada Vale Estaban ellas Dos ahí Tritsy 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 Uff Espero y no Espero y no le alcanzaba Vale vale Yo diría que no Vale vale Flordershine No sé por dónde Debo venir Es que también Descuido a Flordershine Dice que no debería Flashazos para ti No Flordershine Si no llega por el conducto Izquierdo Estamos Fritos Vale es que lo de Pinkie Pie Siento que es más un error Vale vale Vete Esto La cámara de Tritsy Y No Tuvimos mala suerte De que llegara por el lado derecho Tuvimos mala suerte Es que lo de Flordershine También está un poquito A la suerte realmente Es Es demasiada la suerte Porque es que Ella no Te va a atacar por el conducto Por la ventana que tengas abierta Te ataca por cualquiera de las dos Y bueno Es una probabilidad del 50-50 Vale vale Séptimo intento creo yo Espera Voy a tener más cuidado con Flordershine El problema es que claro El problema de Flordershine Claramente Claramente Es que estamos ocupadas con Estamos ocupados con Luna Con Tritsy Con los que están aquí Y no nos da tiempo de revisar Donde está Flordershine Ah ya 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 Vale Ajá Flordershine Y claro como se demora en llegar a su posición Entonces no sabemos por donde es que va a llegar Slash Hazel Ya te digo no Ash Vete con ese Vale Vamos a ver No está por aquí Tritsy No 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 Todavía no Uy espero que no se me haya metido Pinkie Pie Vale pues no Y no hay nadie acá Perfecto Vale vale Perfecto Cerramos Y si ves es que una M y no ha llegado Flordershine Pero apenas estamos aquí ocupados con todos Es que es que le da por llegar Vale vale Yo diría que no pasa nada Está aquí Vale Justo ahora si va a atacar por la ventana que está cerrada Como digo es bastante la suerte el tema de Flordershine Bueno está aquí No Uff menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale 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 La caja de luna la caja de luna Luego Tritsy Vale pues creo que ya nos coló Si se nos coló Creo que lo que voy a hacer es dejar a luna de última ¿Por qué? Porque es que Tritsy Como que no te da tanto margen a comparación de luna Tritsy te corta la energía y claro ya estás frito Vale vale Digo que el siguiente ya es el bueno Esperemos a ver Eh si no Ya entonces haría lo que Lo que pues ya Digo que voy a hacer en otros videos Pero que al final no hago Pero en este si probablemente porque es noche 6 Que es el tema de dejar ya después la buena Pero vamos por los 21 minutos de grabación así que Aún da tiempo Ok Flordershine Vamos entonces a ver Lo vamos a ver entonces Voy a aprender de mis errores Y bueno ya a luna Es que luna te da mucho margen con la caja No es como infaniza Freddy 2 que Puppet no te dejaba tanto margen Aquí luna te da margen para que vayas a otras cámaras Y de última De última pues le das guardar la caja a ella Así que bueno Prácticamente prioridades entonces son Flordershine y Tritsy Bueno primero sería Tritsy y luego Flordershine en caso de que Este a punto de atacar y por último a luna Con la caja Vale vale vamos a ver si Pinkie Pie No vale Es que como digo es que te La caja de luna te da mucho mucho tiempo para ver Para ver otras cámaras Flordershine es para Tidash Tritsy 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 No vale Es suponer que Flordershine llega hasta la Hasta la zona de M Vale vale Vamos a ver hasta acá Vamos a ver Si si Bueno al menos es como que más confiable Tritsy 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 Exactamente Flordershine Flordershine Y nada Y cuerda de luna Aquí está ella Vamos a ver Flash para Tidash Vale perfecto Vale 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 Se va a meter por el conducto derecho Vale perfecto El problema es que nos ataque demasiado rápido No Flordershine Estás llegando demasiado rápido Es que claro si tenemos Si tenemos a alguien en el conducto esperando que nos pongamos la máscara Apenas vemos su cámara entonces como que no sirve de nada Dios mío Es que hay que esperar realmente a que A que prácticamente no haya nadie en el conducto en ese momento Para poder ir a ver a su cámara Vale diría que este es el octavo intento Bueno noveno no estoy seguro Pero llego que este es el bueno Vamos que es que realmente es mala suerte No es cuestión de habilidad Porque habilidad ya la tengo Solo es tema de que claro Mala suerte Vamos a ver Si claramente es Dash No 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 es Rarity Vale Flordershine Bueno es que creo que lo que voy a hacer es mirar la cama No 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 sería muy suicida Así que bueno Tritzy Nooo Justo iba a mirar a Tritzy Nos cortó la energía muy rápido Vale 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 pues haznos tú el Just Rarity Te doy la chance Vale 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 Es que Claro No pensé que nos fuera a quitar tan rápido energía a Tritzy Vale 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 Bueno Décimo intento Y este va a ser el bueno Lo prometo Uff Vale la única que no se le ha dado el gusto Volver a hacer un Junker Ha sido Applejack Yo en un buen tiempo Flordershire, Rainbow y Sunset Tampoco Es que Bueno mientras Sunset Si Porque es troll realmente Por eso es que me hace los Junkers Estaría interesante ver Aunque sea un Junker de Tritzy Junker entre comillas 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 Vale vale Entonces más pendiente De Tritzy Al principio Aquí no Vale build Vale 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 perfecto Estoy dando flashed Tritzy Primero que todo Exactamente Sí, sí, ya prácticamente es que Tritzy es la más problemática de todas realmente. Vale, vale, perfecto. Flourishite por si acaso. Ya estás por aquí exactamente. Espero, espero, espero. Uf, perfecto. Vale, Tritzy, Tritzy. No, Tritzy todavía no. Ok. Vale. Vale. Voy a esperar a que Flourishite dé el golpe. Perfecto. Ok. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver si... No. Vete, Pinkie Pie, por favor. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Flourishite está aquí, no. Tritzy, Tritzy. Le cerramos, le cerramos, le cerramos. Y la caja de música. Vale, esta vez no me la hiciste, Sunset. Esta vez no. Ja, ja, ja. Ahora, ¿quién ríe? Vale, pero vete rápido. Vale, vale, la caja de una, la caja de una. Flourishite... No... No... Rainbow Dash. Vale, creo que ya es momento, entonces, ahora sí, de grabar la buena y... vale. Se hicieron 10 intentos, creo, y todo nos fue fatal, así que bueno. Voy a grabar la que me vaya bien y... bueno, entonces corte. Bueno, veamos a ver si esta es la buena. Ja, ja, ja. Con Flourishite tienes que ver la cámara por la que va a venir, porque obviamente no puedes adivinar y no te puedes jugar a cerrar una y que te venga por la otra. Y, por ejemplo, si ves que va a venir por una, por una, por un conducto y le quieres, pues por así decirlo, ir a cerrarle la ventana, si un ponía en tu oficina, no vas a poder. Porque no te da tiempo. Ja, ja, ja. Y la otra, como ya vimos, es Tritsy. La cual que por la misma razón, por la misma, misma razón, cerremos aquí. Por la misma razón, si no lo haces, pues obviamente te quita la energía y bueno, porque si es bastante activo esa noche realmente, demasiado. Así que es por eso. Flachazos para ti, Ash. Y bueno, quiero mencionar en especial a otras dos. Las cuales son claramente Rainbow Dash, que aunque no parecía tan complicada, el problema es que como en esa noche todas se están moviendo por todos lados, no puedes dar flachazos. Y como no puedes dar flachazos, pues entonces, claramente, claramente se nos va a atacar. Vamos a ir aquí rápido en de Tritsy. No está aquí. Y bueno, quiero hablar en especial, aunque es un poquito más XD, es el tema de Pinkie Pie, que ella tiene un pequeño bug. Un pequeño, pequeño bug, que, que pues, uno, dos, tres, que se queda atascada en el conducto y bueno. Vale, creo que Floreshide sí sabíamos que venían por ahí. Y pues como se te queda atascada, no puedes quitarla. Así que, y bueno, obviamente tienes que ir a darle cuerda a luna, tienes que ir aquí, si no te apaga el rector. Y pues en eso, claramente, cerramos. Vale, vale, Floreshide, vienes por aquí o vienes por acá. Y pues en eso, lo que pasa es que, claro, se nos mete aquí a la oficina. Y ya sabemos que funciona como mangla, así que perdemos. Uno, dos, tres. Yo estoy dando varios flachazos por Cidash. Pero no parece que funcione. Vamos a ver. Floreshide, Floreshide, Tritsy, Tritsy. Bueno, ya Tritsy, no parece. Y esta Rory King. Vale, vamos dos a M. Vamos relativamente bien. Cerramos. Floreshide viene por este conducto, espero. No, no, no nos va a dar tiempo por esto. ¿Por qué? Porque estaba Rory King justo aquí. Ay, no, no, esperemos y sí, ¿verdad? Cerramos, cerramos, cerramos. Uf, qué suerte, qué suerte. Porque es que a veces Floreshide no nos da el tiempo. No nos da el tiempo de verdad. Vamos a ver, nadie aquí. Vale, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Caja, caja, caja. De ahí acá varias veces por si acaso. No, no, vale. Dash, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No más por seguridad. Ya sabes. Vale, vale, vale. En teoría de Tritsy no viene. Esperemos y no nos haga una trolleada a Tritsy. Vale, vale. Ven ahí. Uno, dos, tres. A mí me preocupa bastante Tritsy realmente. Vale. Nos va a meter por el conducto izquierdo. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Cuatro AM. Y no hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Tritsy, 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 Tritsy. No está aquí. Esperemos y no nos haya colado. Vale, perfecto. Tritsy, Tritsy. No. No puede ser que Shingen nos metió. No, 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 no. Ibamos bastante bien. Nada, nada, nada. Ibamos muy bien. Ibamos hasta las cuatro AM. Nada, ni modo. Vale, vale. Intento número, ¿qué? 15, 16, 17. Desde que dejé grabar. O sea, desde las primeras 10. Es decir, que ya hemos pasado así por la 30. En intento número 30. Y bueno, recuerden lo que les dije ahorita. El problema del factor de suerte con Floreshay y con Tritsy. Mentiras. Hoy Floreshay es un angelito comparado con lo que es Tritsy. Tritsy es una completa troll. Pero que troll, troll esta noche realmente. Les juro que estoy viendo sus cámaras todo el pinche tiempo. Y apenas estoy ocupado con otras cosas. Mirando, no sé, de dónde está Floreshay. O mirando. O recargándole la caja luna. O simplemente defendiéndome aquí de las otras. Como que. Uff, bueno. Voy a cerrar esto por si acaso. Porque está Pinkie Pie Troll. Como siempre. Cerramos aquí. Vamos a ver si está. No, no, no. Si ven que. Es que Pinkie Pie también es Trit por eso. Pero no tanto por eso. Sino porque es que también. Vamos a ver aquí. Si se viene aquí. Pero no, nada que ver. Nada que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Se va a meter por el conduto de aquí. Vale, pues cerramos aquí primero. Antes de que no se. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Cerramos. Es que no te da casi tiempo. O sea, te da como margen de 2, 3 segundos Tritzy. Para que le puedas cerrar las pinches puertas. Porque si no, que se te cuela. Flash para ti. Flash. Vale, vale, vale. Cerramos aquí. Bueno, la caja luna. Y bueno, es que Pinkie Pie también anda un poquito bastante troll. Porque se mete en el conduto junto con Applejack y Rayty. Y cuando se ven esas dos piensas que ya se marchó. Pero mentira. Es que está todavía ahí. Cerramos. Uf, uf, uf. Es que está bastante, bastante, bastante. En especial Tritzy. Vamos a ver si Pinkie Pie está metido ahí también. ¿Por qué me ha pasado? Flash. ¿Dónde estás tú, Floreshade? Vale, vale. No pasa nada. Vale, vale. La caja luna. La caja luna. Vale, vale. Floreshade. Bueno, en teoría no pasa nada aquí. Vale, vale. Que nos pudo haber llegado por la otra ventilación, sí. Pero bueno. Cerramos. Me estaba asustando de que ya se hubiera metido. Vale, aquí no hay nadie. Vale, perfecto. Vale, está cerrado. Bien, todo bien. Todo correcto. Vamos a meter por este conduto de aquí. Le cerramos. Flash para T-Dash. Vale, vale, vale. Perfecto. La Tritzy. Prioridad número uno. Vale. Pues entonces nos ponemos la máscara. Vale, vale. Se imagina que en este juego nosotros seamos Spike. No sé. Vale, no está Tritzy aquí. Lo cual es bueno. Floreshade, un ataque. Vale, ya atacó. Máscara. Vamos a ver entonces. Esperemos que Pinkie Pie no esté aquí metida. Porque a veces se mete ahí junto con los otros dos. No está aquí Tritzy. Espero y no se haya colado ya. Vale. Flash, flash. Flash, flash. Eh, no, no, no. Vamos a ver. Vale, 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 vale. Cerramos, cerramos, cerramos. Flash, flash. Flash. Vale, 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 perfecto. La caja de luna. 3am. Vamos relativamente bien hablando. No creo que la embarré porque no puedes hacer eso. Vale, sí, sí, sí. Sí que se puede con Rarity. Qué raro porque es que con... Con Twilight lo intenté y no me dejó. Espero y no se haya metido por aquí. No, vamos bien, vamos bien. Vamos a ver aquí ni nadie. Está Applejack. Flash, flash, flash. Vale. Vete, Applejack, por favor. Vale, 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 vale. 4am, no pasa nada. Es que el problema viene siendo... Eh... Viene siendo claramente Rainbow Dash que no le hemos dado flash a esos perros que nos dejan. Vale, contacto derecho. Tracy, no pasa nada. Cerramos. Flash, flash, flash. Vale, vale. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Ok, ok. Ya golpeó a Floresh. Estaban ahí metidas no sé quién. Vale, no hay nadie aquí. Flash, flash, flash. Vale, vale, vale. Aquí no está Tracy. Espero no que nos haya colado de verdad porque si no ya... Sería demasiado triste. Sunset, que no habías venido. Hola, qué tal, cómo estás? Yo muy bien y tú, qué tal? Bueno. Ah, qué vamos a ver. Applejack. Quiero que se vaya. Vete. Vale, perfecto. Tracy, Tracy. Creo que G nos coló 5am, 5am. No, Pinkie Pie, es que lo sabía. Es que lo sabía, pero es que tenía que ir a ver a Tracy. No, 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 Pinkie Pie, por favor, no. Ten piedad de mí, ten compasión de mí, Pinkie Pie, por favor. Son las 5 de la mañana, espérate un ratico nada más. Solo espérate un ratico nada más. Un ratico solamente y ya. Cerramos. Por favor, por favor, por favor, Pinkie Pie, por favor, Pinkie Pie, te voy a dar, no sé, un regalo, te voy a dar lo que quieras, pero por favor, no me hagas daño. Vamos a ver, Tracy, Tracy. Solo un ratico más, no te pido más, solo, no sé, unos minuticos más y ya. Vamos, Tracy, vamos, digo. Solo. Sí, 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 Dios mío. Es que Pinkie Pie ya nos coló por esa misma razón de que se mete junto con Apple, y aquí con Radity y no sabes si está ahí o no. Y claro, estás preocupado por el tema de que Tracy se te puede quitar la energía en cualquier momento. Oof, doder shape, voy a venir por otro lugar. Oof, Pinkie Pie tuvo, tuvo, tuvo mucha piedad de nosotros en esta noche. Oof, casi 30 intentos, de verdad costó un poco. Tuve suerte realmente de que Pinkie Pie no me quisiera atacar. Grande Pinkie, grande. Ok. Oof, felicidades, tú completaste el juego, y Pinkie Pie estás sorprendida. Vamos a ver. Si hay Custom Night, no, dice que próximamente. Lo cual no pasó ya que no hay más actualizaciones del juego así que bueno Con esto podemos decir de que completamos Financing Equestria Me hubiera gustado la custom Knight Incluía no sé Starlight y otras más pero ni modo Ni modo ni idea de que pasó con el creador Supongo que no lo continuó por X o Y motivo y F Pero de hecho se podría continuar De hecho cualquiera lo podría continuar ya que el proyecto Es bastante fácil si lo miras bien y lo podrías continuar Incluso le podrías agregar nuevas mecánicas y todo Pero claro no hay tiempo, yo no tengo tiempo para eso y bueno Sería que algún fan lo quisiera retomar y continuarlo y expandirlo Pero bueno parece que no se va a poder o al menos no por ahora Así que sin más que decir espero les haya gustado esto Esto fue Financing Equestria Noche 6 Y bueno ya con eso terminamos esta serie Me siento contento que lo ha terminado Y ya trataré de terminar la hotcast Y bueno muchas gracias a todos por ver Y nos vemos en un próximo video quizás Bye